¿Qué tal a todos amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos ya iniciando este mes de agosto, el número 8, así se marca en la pizarra ¿Y por qué digo así 8? Bueno, porque tengo gente aquí de béisbol, gente que sabe mucho del deporte Habitualmente los vemos ahí narrando a veces partidos para el olvido y hay otros partidos, series mundiales que son pletóricas, espectaculares Y bueno, los saludo con mucho gusto, tanto al señor Alfonso Lanza Gorta y a Emilio León Señores, ¿cómo les amanece en este mes de agosto? ¿Cómo les va? De nada horriblemente, porque el de ayer, el de los pellets fue un juego como para olvidar Un comitivo y un brutal, pero bueno, tratamos de hacerse los divertidos Y si algo existe poco serio, pues es el zoológico de sacar algo que podemos, que integramos el señor Alfonso Lanza Gorta Vaya, no son serios, pero como se divierten Sí, qué gusto, saludarte Poncho, Armando Pues mira, sí, ya lo dice Lanza Gorta bien, ¿no? Hay juegos de verdad y en ocasiones nos ha tocado cada partido de viernes Yo no sé qué pasa, que los viernes son como los días de la salación, ¿no? Porque, puta, con los angels, he tenido yo una suerte Ayer veíamos ese gráfico, Armando, que decía que El poco más algo en la historia de nueva entrada en la casa de los angels había sido Hace un año contra los atléticos Pues me puse a buscar y yo hice ese juego Y luego me tocó otro de extra innings de los angels También el año pasado, que acabó casi a las 3 de la mañana aquí del centro del país Entonces, no, algo pasa con este equipo y estamos, este, estamos malditos con los angels Así que yo voy a pedir que ya, por favor, o no nos pongan los viernes a los angels o que nos saquen del aire Pues ni tan ángeles son, cabrón, o sea, pues es que están bien salados, güey No, no ganan nada, no ganan nada desde, pues no sé, puta Digo, tampoco es como que me interese No es como, no es que me interese mucho porque, pues creo que está más cantado a qué equipo le voy, ¿no? Digo, no es que sea Villamelón, pero pues desde los Ay, perdón, no, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó tú ahí, chico? No, no, sí, digo, la verdad es que la intención era Era salir del molde y ser como reggaetonero el día de hoy en agosto De esas veces que sale un personaje, chingada Entonces, salen, salen porque salen Pero, bueno, en el tema deportivo, señores Me gustaría, obviamente, conocer a fondo un poquito su experiencia Y, obviamente, ustedes han estado en Super Bowls En todo ese tipo de menesteres Pues, ¿cómo, cuál ha sido la vivencia? ¿Cuál ha sido todo ese aprendizaje? Porque al final, uno siempre se pone nervioso de pronto Aunque le apasione esto Pero siempre hay cosas o factores ahí de pronto que uno no puede controlar Pero, ¿cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo ha sido toda esa vivencia, Poncho, Emilio? De estar en ese tipo de eventos internacionales y deportivos, evidentemente Mira, aprendes de todos, ¿eh? Vaya, digamos que se aprende viviendo Como dice el dicho Entre militares, ¿no? Para saber mandar hay que saber obedecer Entonces, desde el evento que en apariencia pudiera tener el cartel más modesto Hasta de una serie mundial O todo lo que tú quieras Cada evento te va dejando algo Son vivencias, de alguna manera Vas acumulando experiencias Siempre te acordarás de alguna determinada anécdota O de algo que te ocurrió O de alguna jugada muy rara que te pasó en otro Pero eso no es por una jerarquía del evento en sí Puede ser un juego Puede ser un juego de liga pequeña La Liga General Veracruzana La Liga Mexicana La del Pacífico O Ligas Mayores Serie Mundial Béisbol Olímpico Lo que quieras Cada evento te deja una determinada vivencia Desde conocer un estadio, por ejemplo Que muchas veces hay estadios muy fáciles y muy cómodos para trabajar Estadios que para trabajar son verdaderamente complicados Son incómodos En fin Cada cosa y cada situación No es tanto por que aprendas solo en los grandes eventos De hecho, en estos eventos Suele ser normalmente cuando tienes la cosa más fácil Cuando vas con prácticamente todo resuelto No es que no pueda pasar algo Claro que puede pasar Nadie la tenemos comprada en esta vida Pero posiblemente aprendas Que tengas el trabajo Hay tantos pequineses, Emilio Esto es parte de los retos Aunque no lo creas Es toda una planeación aquí en casa y en familia Porque Mira, los viernes ¿Qué hago? Los tengo que tener separados, encerrados O fuera de donde estoy yo transmitiendo O sea, es un reto Son seis O sea, tú controlas como a seis perros A ver, enséñalos Están bien bonitos Sí, sí, se vale Se vale, se vale O sea, le mostré Yo creo que también el juego de ayer los dejó Pero Los dejó noqueados Sobre tu pregunta, hermano Y ya lo que decía Lanza Horta Pues sí, aprendes de todo Yo afortunadamente me ha tocado Trabajar, pues haciendo de diferentes cosas Yo cuando empiezo en el medio Pues empiezo de asistente Y aprendiendo, ¿no? Y eso fue en el 99 Allá en grupo así Con Javier González Y con Ciro Procuna Braverman Con muchos personajes Que pues en el camino te los vas encontrando, ¿no? Y luego me toca ser reportero Me toca trabajar como personaje de .com también Reporter de fútbol Me tocaba cubrir automovilismo De pronto me tocaba ir a Calaconare Que al cenar Que ya sabes, ¿no? O sea, para empezar pues tienes que hacer de todo Y cuando te gusta y te apasiona Pues vas y lo haces con mucho gusto Y aprendes, ¿no? Porque pues te involucras con diferentes deportistas y demás Creo que un error que generalmente Pues suele cometer el comunicador es O ser muy huevón O ser excesivamente trabajador Y a mí me pasa que en ocasiones Me voy a poner un ejemplo, ¿no? El del Super Bowl 52 De Sean McVay, el coach de los Rams Sobreprepara ese partido contra los Patriotas Y él mismo lo dice Arme tal plan de juego Que pues se me terminó saliendo el control A veces así nos puede llegar a pasar, ¿no? Tenemos tanta información Y tenemos tanto que hemos preparado Que pues de pronto te das cuenta De que pues te volviste loco Y que no sabes ni por dónde empezar Entonces eso en ocasiones así como también no hacerlo Pues es llegar al extremo Entonces creo que vas tratando de moderar Y de poner todo en una balanza Y decir hasta dónde puedo llegar Qué tanto puedo hacer O qué tanto debo de hacer Entonces creo que de todo aprendes En este medio Y sea cual sea el evento Y ya lo están en esa bordo Porque Poncho está en Juegos Olímpicos De invierno y de verano, ¿no? Poncho, si no me equivoco Es correcto Ya llevábamos a temas de experiencias Y la pregunta era más bien Curriculum Pues bueno, yo empiezo En Radio Publiamente Deportivo Prácticamente al mismo tiempo En ESPN Después paso a TVC Televisivamente hablando Paso a TVC Deportes He pasado por Claro Sports He hecho algunas cosas para Sky Entre otras los Olímpicos de Londres Y por supuesto Es escrito para el Universal Escrito para Milenio Diario Para Marca Claro Y sí, los dos Olímpicos fueron en sitio Es decir, en vivo y en directo Yendo al evento Los de Sochi 2014 De invierno y en 2016 Es correcto Qué impresionante Lo digo Yo obviamente Los he visto Y ahora La verdad que hoy no me la creo que pueda Bueno, me la creo Que estoy con ustedes Platicando obviamente En lo personal Bueno, que yo llevo Al menos cinco años En este medio En estos menesteres Que me apasiona Pues creo que Es un sueño hecho realidad Lo comparto señores Digo, con esta nostalgia Que la verdad Es muy emotivo O sea, compartir con este momento Esta charla obviamente Con ustedes Porque pues verlos ustedes Siempre narrar a mis Yankees O cualquier partido Es emotivo Y bueno, platicar y obviamente Conocer estas experiencias Todavía tiene un significado Doble para mí Y bueno, pues creo que Ustedes han hecho De la crónica deportiva Pues también algo diferente Algo distinto Ser muy honestos Ser muy honestos Muy directos Y creo que también Eso tiene mucho valor Al final del día Pues está Es figura pública Y también uno trata De ser lo más honesto posible No decir lo que la gente Quiere escuchar Sino lo que realmente es Y creo que también Eso tiene mucho valor En la carrera de ustedes Realmente en todo lo que han hecho Tanto Emilio y Poncho Y aunque no muchos se atreven ¿Estás de acuerdo Emilio? No muchos se atreven Vaya, ya hemos pagado Costos profesionalmente Por no tener pelos en la lengua Sí, sí, sí Aunque generalmente No te ponen una línea editorial O no te ponen un criterio De lo que puedes Si no debes Pues también tienen que actuar Ahí el raciocinio Y saber hasta dónde puedes llegar En ocasiones Y como dice Poncho Pues la moderación Pues no No va muy de la mano Ni con él Ni conmigo Y eso también No es muy bien visto En el medio Más bien Te podría decir Que generalmente La gente Pues sigue Sigue a Alinea Lo que Lo que se le ordena No que nosotros No lo hagamos Sino que Pues tratamos De hacerlo Pero opinar Bajo nuestros propios Argumentos y criterios Exacto Tener este Pues sí Muy claro Lo que pensamos Y lo que creemos Entonces eso Pues tampoco Mucha gente le gusta Y yo siempre lo he dicho Y conforme más pasa el tiempo Más te vas decepcionando Yo soy muy Un tipo que se decepciona Muy rápido de la gente Tengo muy pocos amigos Conozco muy poca gente ya Y no me molesta No me preocupa La verdad O sea Entre menos gente Este cerca de mí En el tema Personal Laboral Yo creo que Me comporto hasta mejor Que caray Señores Que les parece Si también Bueno Después de Obviamente Toda esta parte Esta reducción profesional Que siempre es importante Que la gente lo conozca Escuche Pues bueno Preguntarles expresamente Del tema de grandes ligas Que obviamente Ustedes están Cada viernes A veces Les toca con esos partidos Como mencionaban Para el olvido Pues bueno Como ven el resto De esta temporada O sea Algún favorito Que ustedes tengan Que digan Bueno Que se perfile Dada esta temporada Las circunstancias Como ven Al menos Estos partidos Que han comenzado Me gustaría escuchar Un poquito Sus impresiones Pues primero Yo creo que Si no Si no toman Los protocolos En serio El favorito Es el coronavirus Eso puede acabar En un gran desastre Para empezar Es una temporada Difícil de pronosticar Porque lo que le pasó A los Marlins Le puede pasar Y a otros Hasta ayer Otros cinco equipos Junto con los Marlins Le puede pasar A cualquiera Entonces Vaya Esta pandemia Nos enseñó La vigencia De un dichito Que dice Quiere hacer reír A Dios Ándale Cuéntenle Sus planes Y ahí va a ver Cómo se va a carcajear Entonces Sobre esas bases Nadie la tiene Comprada Antes de esto Era lo mismo Pero con esto Digamos que Esto se exponencializó Este La posibilidad De que ese riesgo Se convierta En siniestro Es mucho mayor Pues si hay Hay equipos Con roseres Muy profundos Los Dodgers Los Yankees Que arrancaron bien Pero bueno Ahí tienes ahorita Que acabas de empezar Eso Pero bueno Ya con un 10% Del calendario jugado Tienes a Vóltimo En el segundo lugar Esos Esos que tienen que hacer No merecen ni la existencia Si fuera el contrato Estarían vice Viciados De De nulidad absoluta Cuando no de inexistencia Tienes equipos Que hasta ahorita Van decepcionando Como Cincinnati Que se esperaba Se esperaba un poco más O un bastante más Con lo que ya caían En Chicago Pero vaya Ahorita son decepciones Que están a dos o tres juegos Tiene que calentarse ya Si no es una temporada En que te puedas dormir En tus laureles Vamos a ver También Que terminan Que terminan Por decidir En el caso De esos equipos Habrá manera De reponer los juegos Con dobles carteleras Se irán a porcentaje De ganados Y perdidos Que van a hacer Porque Estos no van a ser Casos únicos No Yo te diría que Sí Sí Sobre tu pregunta Pues Lo sabíamos Lo suponíamos Que iba a ser Una campaña Pues Subamente pareja Subamente Cerra El año pasado Después de 60 juegos Había 20 equipos Que estaban A dos o tres juegos De diferencia A lo mucho Había 14 equipos Ganadores Había otros seis Que estaban Con punto 500 O a dos Tres juegos de distancia Entonces creo que Va por ahí Y Si hoy tuviéramos Que elegir Pues sí Claramente los Yankees Con esa ofensiva Pueden Pueden ganarla Cualquiera Pero Siempre he creído Que el que domine Es el picheo Y si el picheo Es el que te carga Y el picheo Es el que te lleva Pues hay que voltear A ver a los indios De Cleveland Yo hace mucho No recordaba Una rotación Incluso se le esté jugando Así Terry Francona Que ponga seis Abreadores Y no tenga Bronca De saltarse A uno de sus Caballos Porque Ha utilizado Dos veces A Shane Bieber Y ha ponchado A 27 Lo de Carlos Carrasco También sorprendente Porque no sabíamos Si iba a volver A lanzar En las mayores Después de su problema De cáncer Tienes a Mike Levinger Que ha sido Flojón En este inicio Pero también Trabando picheo Tienes al Zach Blis A Calaron Si vale Tienes a Se me está yendo Uno Bueno tienes a seis Que ya han abierto Partidos Y todos Han estado De manera Fantástica Castellar Trayán Combinado Uno Treinta y ocho Efectividad Y Texas Es otro Sorprendente Lo de Lynn Ayer Minor No le va bien Lamentablemente Pierde Zach Kluber Pero Yo creo que Al final El picheo Es el que ayuda Mucho Lo vemos También con los padres De San Diego En la Liga Nacional Si se habla De Machado Y que Citatiz Y que si Atrajeron A Tommy Pham Pero el picheo No el relevo El picheo Es el que Hasta el momento Ha dado la cara No sé si vamos A acabar la temporada Te soy sincero Los problemas De los Marlins De los Cardenales Pues que Que le cuesten Fuegos a los Orioles A los Azulejos A los Nacionales A los Yankees A ¿Quién más? A Milwaukee O sea Percúdicas a varios Equipos Y como dice Poncho Yo no sé Si al final De cuentas Vayan a tener Que decidir Si con Equipos Con 50 Partidos Se califiquen Con porcentaje O los Juegos Directos Eso se va a poner Interesante Al final Si se va a poner Interesante Porque al final Pues era el riesgo Era un riesgo Asimilarlo Por todo lo que Estamos viviendo Pero ojalá Que se termine Lo antes Es posible Porque pues El calendario Va a seguir Avanzando Los equipos Se tienen que Seguir trasladando De una ciudad A otra En el caso Y se tienen que Jugar los partidos Pero pues ojalá Que sea lo más Conveniente A acuerdo A los intereses Deportivos Finalmente Pues el Baseball De las grandes ligas Es una tradición Y bueno Pues como aficionado Yo creo que Aficionados todos Y obviamente Que estamos en los medios Pues se disfruta Se disfruta ver El Baseball De gran calidad Por estos peloteros Que están involucrados Pero al final También Más allá de eso Pues la salud Es lo primordial En cualquier persona Llámese Como se llame Eso también es fundamental Y ahora bien Si hablamos un poco De este tema De béisbol Obviamente De su trayectoria Señores Sé de buena fuente Porque me lo comentaron Que están preparando Unos cursos en línea Y bueno Eso también me gustaría Obviamente Que se lo compartan La audiencia Pues en qué consiste Por qué Como surge la idea De a quién está dirigido Y bueno Obviamente Que la gente pueda Ingresar Y bueno Estar ahí al pendiente De ese curso Como tal Fíjate que Concedor del juego Hasta aquel que diga Yo nomás quiero ver Pues qué hacen Este par de babosos Para salir Para salir En la tele O sea Cuál es El día a día Previo a un juego Para que esto Se gane en la vida Lo pueden ver Como un curso Aquellos que no sean Muy versados O lo que sea Me atrevería a compararlo Con un curso De estos De apreciación musical Que llegan a dar Las orquestas A ver Hemos pecado Y por eso Las audiencias Se hacen más viejas Más viejas En cuanto a edad Y más pequeñas En cuanto a número En el béisbol Por tipos que dicen Piché de desperdicio De desperdicio Tu mamá Señor El abridor este Tiene 120 tiros En la cartuchera ¿Tú crees que va a desperdiciar Nada? Entonces A ver aficionado Ponte a ver La batalla Que es Turno por turno Bateador por bateador A ver ¿Cómo está la situación? Y con base En la situación ¿Qué quiere el pitcher? ¿Y qué busca el bateador? Por ejemplo No es lo mismo Que le tire a un tipo Sin outs Con el juego 10 a 1 Ganándolo yo Pues le tiro ahí A que le de ahí Y no me da nada Pero al mismo tipo Cuando voy Uno a uno En la parte baja De la octava Y hay un tipo En tercera base Y no hay auto ¿Sabes qué? Lo que no quiero es Tirarme abajo Para que me extienda Los brazos Y eleve Y entre esa carrera Que ya me pone abajo Entonces Lo lógico es que Le voy a tirar Arriba Para que no me extienda Los brazos Primordialmente Pegatado Y dice Ah, ¿quieres abajo? Perfecto Pero te lo voy a tirar A la tierra Te voy a tirar Porquerías Para que te mates Un solo Vaya, un poquito Explicar O decirle a la gente Porque no va a dar tiempo No se trata De explicar El juego Como una batalla De táctis No, no, no No queremos ser Heimshuner Y al impacto Explicando eso ¿Dónde puedes Encontrar Estas cosas? O sea, ¿qué literatura Te recomendamos Para que las encuentres? O sea, insisto A Conocer el juego Conocer las fuentes De información Ok, vas a hacer Un juego De grandes digas Pues mira Nosotros disponemos De ¿Qué es? Los Game Notes ¿Qué es? ¿Qué es? Rotoworld Que se lo impone A jugar Leifold Fantástico A Cestras Aquello A lo demás Allá Ahora Te voy a enseñar Un box score mío Sí Es Vaya Es Un palo de gallinero Es horrible Ajá Pero yo Sistematizo la información Así Aquí le pongo Que si la fecha De nacimiento Si es uno Hay que poner El número Del jugador Porque ahí te das cuenta No tienes obligación De conocerlos a todos Que vino un emergente Y entonces Ya sabes Que no No tienes que esperarte A que aparezca el gráfico Para saber que Que hay un emergente O que hay un Se releviza Esos pequeños tips Que nosotros aprendimos En los francazos Y que pueden hacer Una diferencia ¿No? Es un poquito el tema Situaciones incómodas al aire ¿No? Cuando tienes un compañero Que puede ser francamente hostil Los aficionados hostiles En las redes sociales Todo este tipo de situaciones ¿Cómo usar la repetición instantánea? A ver No se trata de que Volvas a narrar Lo que la gente ya vio O sea Tienes algo inteligente Que decir Sí o no Pequeñas cosas En las que te puedes fijar Que pueden hacer Que hagas una diferencia Al momento de comentar algo ¿No? Va desde Para aquellos Que no entiendan Nada de béisbol Hasta para que Hasta para aquellos De quienes Vamos a aprender también Vamos a aprender de todos Y yo creo que vamos a acabar Teniendo muchos Muy buenos amigos Vamos a aprender Unos de otros Porque somos seres humanos Y en tanto tal Somos únicos e irrepetibles ¿No? Así es Que conozcan No nuestra verdad Nuestra experiencia Entre Emilio Tu servidor Y también nos va a acompañar Gonzalo Torres Mazatán Un incompetente Como productor Tan incompetente Que él lleva Como 10 Super Bowls No te imaginas La clase De La clase De De Sobrestante Que tenemos No nos sirve para nada Donde no Tengo la propuesta Por 10 Super Bowls Y que son parte importante De las transmisiones ¿No? Que conozcan también El otro lado De la diadema Es muy poco tiempo Nos vamos a ir Muy rápido Pero quien quiera Aprovecharlo Creo que le puede ser Una herramienta muy útil No es cara O sea Ya Los detalles Le tocan Los demás detalles Le tocan a usted Señor Para eso le pagan A su favor Metí Y hable Y hable Con En casa Ya lo dijiste todo No No pretendemos Que este sea Un curso Profesional O sea Es más bien Que la gente Conozca Como es La creación Digamos El detrás De cámaras De como es Nuestra preparación El estudio La revisión La estadística Y demás Porque Muchos podrán pensar Que podemos tener juntas Y Oye Poncho Tú te vas con esto O con esto No Muchas cosas O casi todo Va saliendo Va fluyendo Durante el juego ¿No? Y Mira Yo aquí te muestro Lo así muy rápido Este es por ejemplo El boxwork Que yo hago Del día de ayer Y Pues Podrán ser Puros garabatos Pero yo voy marcando Picho a picheo Y voy marcando Por colores Si hace swing Si es Encantado Si es bola A veces marco Si es un slider O si es una recta Como he estado trabajando Si arriba o abajo O sea La gente tiene que aprender De entrada Que Que El béisbol Es mucho de observar No nada más Es de saber ¿No? Tienes que aprender A ver Dónde está Colocándose el catcher Cómo está tirando El pitcher Qué equivocaciones Está cometiendo El mismo lanzador Cómo le está jugando El cuadro Los jardines Y si están adentro O afuera O sea Tienes que ser Los ojos De lo que la gente No está No puede apreciar No puede apreciar Directamente Y Aunque a veces Se te van detalles ¿No? Porque No puedes estar Revisando aquí Checando Viendo tus apuntes Viendo tus notas Alguna cosa histórica Entonces Si es un reto Muy interesante No es una chamba fácil Te lo voy a decir Y todavía se vuelve Más difícil Cuando estás en el estadio Porque puedes tener Un monitor De este tamaño O sea De 10 12 pulgadas Tienes un espacio Reducido O sea Digamos que no puedes Para salirte del palco Tienes que pedirle al otro Que si mueve su silla O que si se levanta tantito O sea Son cosas Que no son fáciles De lidiar ¿No? Y te toca un juego Como el de ayer O sea Y decía Poncho No es un curso caro Tampoco va Con el afán De hacer los millonarios No va por ahí O sea Queremos que la gente Que está pasándola mal Y que también quiere conocer Y quiere aprender Y quiere crecer Pues se interese de nosotros ¿No? Para que digan Oye Estos cuantos han Larrado de vuelta Desde hace tantos años Están en el medio Desde hace tantos años ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde buscan su información? ¿Dónde la sacan? Entonces Empezaremos Sí el 12 de agosto Es miércoles 9 de la noche Tendremos cuatro sesiones Serán sesiones de una hora Más preguntas y respuestas Aproximadamente una hora Estamos pensando Entre media hora Y una hora Y queremos pues que la gente Pues nos acompañe ¿No? Hemos hecho mucha publicidad Hemos empezado a hacer Mucha publicidad En nuestras redes sociales Que entran al tweet De Alfonso Lanzagorta De Alfonso Lanzagorta Arroba Elion Más Es el mío Tenemos también Nuestras puestas De Instagram Tú estás como Alfonso Lanzagorta ¿No? Yo estoy como Emilio El león Es correcto Informes E inscripciones Si tienen con qué anotar Lo voy a repetir Dos o tres veces En este correo electrónico Gonzalo T. de Tomás Todo junto Gonzalo T. Mazatlán Como si fuera Mazatlán Concierta nada más De quitar la L Gonzalo T. Mazatlán Arroba Gmail.com Lo repito De nuevo Con mucho gusto Gonzalo T. Mazatlán Arroba Gmail.com Ahí les traen La información Para pagar Hacen ustedes Su pago Remiten de regreso El comprobante Con su nombre Y número De teléfono celular ¿Para qué? Para que les podamos hacer Aparte de crear Un grupo de WhatsApp Que les podamos hacer Llegar el link De la sesión Con el curso En línea Reiteramos Tanto en el Correo electrónico Como en el teléfono Entonces si vienes En el tráfico Porque no alcanzaste A llegar Pues pones el teléfono En tu sujetador Y te metes A la sesión Y puedes ir Y puedes ir Participando Sin ningún problema Que tengas La opción De conectarte Ya sea En un dispositivo Móvil O en una Laptop Como mejor Como mejor Te parezca Iniciamos Como decía Emilio El 12 de agosto A las 9 de la noche Tiempo de la Ciudad de México Las sesiones Van a ser Todos los miércoles En ese horario A las 21 horas Tiempo de Tiempo de la Ciudad de México Y pues bueno Esperamos Contar con ustedes Nos daría mucho gusto El costo total Del curso No es por sesión Las cuatro sesiones Tienen un costo De 600 pesos De acuerdo Pues caballeros De antemano Muchísimas gracias Por compartir Este espacio Conmigo Por platicar Obviamente De todos estos Menesteres De analizar El béisbol Del curso Y bueno También obviamente Pues espero que sea La primera de muchas Intervenciones Que podamos compartir Pues este espacio El deporte Evidentemente Nos une Y bueno Nuevamente Muchísimas gracias Por esta oportunidad Ya te inscribiste Ah caray Ah caray Estamos en plan amigos No pues déjame Sacar la alcancía Cabrón Ahorita ya Ya empiezo Cuando tu toma Lo tiene Y hace de los yanquis Hazme favor Hazme favor No 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 Hágame a favor caballero Y gracias por dejarnos Desacreditar Su canal Su programa No el gusto es mío Ahorita Ahorita